Hola que tal amigos yo soy Eduardo Carabarca y esto es Cocinando con él En el día de hoy les voy a enseñar a preparar una rica y exquisita salsa de champiñones Para ello los ingredientes son los siguientes Tinto, crema de leche, cebolla y nuestros champiñones El primer procedimiento es recalentar nuestro sartén Esperamos que el aceite coja temperatura Agregamos un poco de cebolla Y nuestros champiñones cortados en alma Salteamos Y agregamos un poco de vino tinto El vino no le va a cambiar el sabor, le va a dar aroma El alcohol se evapora Y agregamos nuestra crema de leche Y revolvemos Agregamos un poco más de vino para que le dé color Y sazonamos Un poco de sal Un poco de pimienta Y revolvemos Y listo Aquí tenemos nuestra salsa de champiñones Eso es todo por hoy Mi nombre es Eduardo Carabarca y que esto es Cocinando con él Chao, hasta la próxima No Yo No